Unos gambones brevemente asados que viajan entre Singapur y La Mancha. Singapur es uno de mis sitios favoritos del mundo, así que esto va a ser un homenaje al Quijote y a Singapur. Las partes verdes de la cebolleta. Hay que picarlo muy finito, pero hay que picarlo así, en oblicuo. Como esta albarte verde tiene un poquito de baba por dentro, como mucílago, para que ese mucílago lo pierda y luego nos quede bien crujiente y bien fresco, lo que vamos a ir haciendo es, una vez que lo cortamos muy fino, lo metemos dentro de agua con hielo. Tiene que estar media horita dentro de ese agua con hielo. Voy a hacer la salsa que nos hará viajar entre Singapur y La Mancha. Y tres dientes de ajo. Tienes dientecitos. Una vez que empiece a bailar el ajo, le vamos a poner la parte blanca de la cebolleta. Que hemos utilizado ya el verde. La base de cualquier buen guiso, de cualquier buena salsa, es un buen sofrito y paciencia. La cocina está riñida con las prisas. Lo dejamos que vaya pochando a fuego medio. Le voy a poner tomate natural. Aquí hay cinco piezas de tomate. Y lo voy a dejar aquí a fuego muy lentito. Para los gambones lo vamos a abrir por la barriga. Primero le vamos a dar un cortecito con las tijeras. Tienen que quedar así. Con cuidado de no perder los juguitos de la cabeza. Esa parte neguita que se ve son los intestinos que se los vamos a quitar. Empiezo a tomar ya el colorcito, los azúcares del tomate. Le voy a poner cuatro chiles sin pepitas y un trozo de jengibre picado. Le voy a rehogar un par de minutitos. Tres pizarranitas de culpa de ñora, de pimientos choriceros. Le voy a mojar generosamente con medio vaso de whisky. Que esté envejecido en barrica. ¿Por qué? Porque tiene un sabor ahumado y a madera que le va a venir espectacular a la salsa. Evaporamos bien el alcohol. Es muy importante que el alcohol se vaya y desaparezca. Porque si no luego este tipo de salsas amargan. Si no evaporamos bien el alcohol. Un fumet que he hecho con restos que tenía de algunas gambas y de pescado. Hay que hacer un caldo de lo que tengáis. Si puede ser un caldo de mariscos mejor. Si tiene que ser de pescados pues también. Y si es de los dos pues igualmente vale. Y lo voy a dejar hervir diez minutitos. Voy a hacer una segunda salsa a base de nata. Un poquito del mismo caldo que he utilizado para hacer la salsa. Casi mitad y mitad. Y una pizquita de azafrán. Le voy a dar un hervor y lo voy a reservar para el final. Cinco minutitos. Lo pasamos a un bol y lo mantenemos zapadito para que infusione bien. Y para que no pierda el calor. Ambas cosas. Ha estado hirviendo en total unos veinte minutos. Ya se empieza a notar picante. Ya está un poquito ácida. Está un pelín dulzona. Está especiada también. Porque no es lo mismo ese picante que le da el chile. Que la especia palatal que tiene por el jengibre. Que además es un poco nasal. La acidez que tiene también por el tomate. Cuando tiene esta textura. Lo vamos a pasar por el robot. Bien pasado. Para que quede súper 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 smoothie. Para que quede como si fuese un terciopelo. Tiene que tener esta textura. Tensidad, pero ligerita. Un poquito de bacon. Muy picado. Fuego fuerte. Y poco tiempo. Quiero que suelte la grasa. Repueste un poquito. Y se lo voy a meter a la salsa. Va a aportar otra capa diferente. Y ahumado. Muy diferente al del whisky. Muy diferente al que le va a aportar después el pimentón también. Pero me gusta imaginarme muchas veces los platos como si fuese una torre de muchos pisos. En la cual te vas encontrando diferentes sensaciones. Incluso a veces sensaciones parecidas. Pero que dependiendo de donde vengan aportan matices diferentes. Ya ha soltado un poquito la grasita. Ha empezado a caramelizar. No lo quiero más. Según está. Lo dejo caer en la salsa. Le pongo un poquito de azúcar. El bacon le ha cambiado la vida a esta salsa. Una gotita de sal. Voy a terminar la salsa con huevitos de codorniz. ¿Y por qué en esta ocasión huevitos de codorniz y no de gallina? Bueno, porque el huevito de codorniz tiene menos densidad tanto en la clara como en la yema. No quiero que me quede demasiado trabada. Quiero que me quede con la densidad perfecta. Entonces le voy a poner 2, 4, 6, 8, 9 huevitos de codorniz. Si no tenéis huevitos de codorniz. Pues le podéis poner un huevo y medio de gallina. Pero en este caso no lo voy a batir. Voy a esperar a que la salsa hierva. Y cuando esté hirviendo ahora, le voy a echar todos los huevos. Romperlo hacia un lado y hacia otro. Es importante que hierva. Y esto está justo en el punto que yo quería. Textura maravillosa. Que tiene esa cremosidad justa. Pero tiene una cremosidad ligera. Ahora mismo, estoy en el mercado de Chinatown de Singapur. Un chorrito de lima. Generoso. Hay veces que le pongo los cítricos y que luego siga cocinando. Y hay veces como esta, que le quiero poner el cítrico justo al final, sin que tenga que hervir más. ¿Por qué? Porque en este caso lo que quiero es que me levante todos los sabores hacia arriba. Para mí, los cítricos, depende de cómo se utilicen, en ocasiones tienen el mismo efecto que la sal. Realtan sabores. Y unifican matices. Les estoy poniendo un poquito de pimentón. Ligeramente picante. Una gotita de aceite. Para cocinarlos, los voy a meter en el horno a máxima potencia, pero solamente con el grill. Muy poquito tiempo. Que se cocine lo justo la carne, como para que luego la podamos despegar con unas piezas, con un tenedor fácil, pero que quede medio crudita. Los he cocinado con el tiro del horno abierto. Porque no quiero que se me recuezan. Quiero que se cocinen poquito. Solamente se cocinen por arriba. Quiero que se queden con la cabecita líquida, como se ve ahí. Así. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Que la carne se haga fácil del cuerpo. Así. Y se quede por este ladito, como ligeramente crudito. Para que con el pimentón, la gente lo oliva, te lo metas en la boca, si está bien cocinado y está poquito, se deshace en la boca. Es pura mantequilla. Tú eres el calabón. La emulsión de azafrán con la nata tiene que quedar de esfera. Esa espinita, que va a ser el toque final del plato. Ponerle mucha salsa. Nunca va a ser suficiente. En este tipo de platos, no sé yo, si el ingrediente principal o la proteína animal es la excusa de la propia salsa. Le ponemos por encima cebolleta. Le va a añadir un toque de frescor y un toque crujientito. Espectacular. Unas hojitas de cilantro. Las rompemos un poquito para que saquen el aroma, las hierbecitas. Le pongo la salsita espumosa, sin miedo. Ahí. Que se mezclen bien todos los sabores. Qué facilidad. Sacamos ese cuerpecito. Mojamos. Me flipan estos sabores. Que por un lado te entra el dulce, por otro lado te entra el picante, por atrás te entra el ácido y aquí se te pega el especiado. Es una fiesta, es una maravilla. Para mojar la salsa como Dios manda. Me he frito unos churritos. Chupar cabeza. Chupar, chupar. Esto es gochismo ilustrado. Este plato si no se come con la mano no se da igual. Yo no sé realmente cuándo nos van a dejar viajar. Pero yo puedo decir que con este plato ya estoy viajando. Y ya está.